En el episodio 637 de Ilando Fino Daily os voy a hablar de las salidas en grupeta y de llevar un entrenamiento planificado. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia. Bienvenido al episodio 637 de Ilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es el lunes 11 de enero de 2020 y bueno, hoy ya se retoma la normalidad tras las vacaciones y tras los días estos navideños, ¿no? Aunque el Día de Reyes fue la semana pasada, mitad de semana, pero no sé, el jueves y viernes como que eran dos días y es que quedan ahí entre medias. Y ya hoy ya todo el mundo empieza de nuevo con su rutina. A ver, me voy a apreciar un momento. Ahí, he cerrado la puerta del cuarto porque si no se escuchan ruidos. Muy bien, bueno, 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 pues hoy quiero hablaros, como he comentado en la intro, de entrenamiento planificado. De llevar un entrenamiento planificado con un entrenador o con, bueno, un entrenador con un plan que adquiramos o con, en fin, un entrenamiento planificado, vaya. Y la salida en grupo. Es una cuestión que en muchas ocasiones son como dicotómicas. Es decir, o salgo con la gente, con el grupo, con el club o llevo un entrenamiento planificado. Es como, son cosas como que no se pueden unir, ¿no? En cierto modo es compleja la cosa porque todos sabemos lo que sucede cuando salimos en grupo a entrenar. Pero yo creo que se puede llegar a una solución intermedia, a un punto intermedio donde unamos, pues lo mejor de ambos mundos, ¿no? Mucha gente directamente no lleva entrenador porque quiere entrenar en grupo y piensa que si contrata los servicios de un entrenador, pues al final, pues no va a poder salir en grupo. O si sale en grupo no va a poder hacer caso a lo que le diga, a lo que haya en su entrenamiento planificado, ¿no? Y esto, en cierto modo, pues puede ser así, ¿no? Sucede, sucede y si no lo tenemos en cuenta, pues evidentemente, pues sucede. Pero bueno, pero yo creo que sería un ejemplo también un poco extremo porque realmente podríamos llevar nuestro entrenamiento planificado, pero teniendo en cuenta los días que queremos salir en grupo. Y esto, pues debería saberlo nuestro entrenador, ¿vale? Yo he tenido deportistas o gente con la que me han dicho, más que deportistas, conocidos y amigos de aquí del pueblo, de Caravaca, que me han dicho, es que ahora no quiero entrenar conmigo o con otro entrenador porque si no, no puedo salir los fines de semana con la gente o no me gusta salir con la gente a la montaña, por ejemplo, y hacer lo que me apetezca. Y claro, esto pues choca, choca el hecho de hacer lo que te apetezca con tener un entrenador, pues choca. Igualmente está la persona contraria, ¿no? Que dice, es que si no llevo mi entrenamiento, pues procrastino o hoy salgo y hago mucho menos de lo que tenía pensado o directamente hoy ni salgo porque no tengo nada en mente. Ese caso de deportista también se da y seguramente os sentiréis, como yo me siento identificado, en mayor o menor medida con algunos de esos puntos. Luego, por otro lado, por ejemplo, por poner un ejemplo más puntual, tengo un deportista que ha entrado en un programa de seguimiento de la FETRI y semanalmente desde la Blume, desde el equipo de entrenadores de la Blume, pues mandan su entrenamiento, una base de entrenamiento que es lo que tiene que hacer y yo pues lo voy adaptando a su realidad, ¿no? Bueno, pues bueno, si no adaptar un poco ese entrenamiento sería imposible que ese chaval entrenara con gente porque tendría que entrenar 100% del tiempo solo porque cada entrenamiento, cada sesión lleva 25 historias de series de un tipo, de otro que no son series de intensidad, sino series de que si de técnica, que si de cadencia, que si de series cortas, series más... Bueno, un pifostio de cosas que, claro, que ese deportista llevando un entrenamiento de esas características es imposible que pueda entrenar con alguien si quiere cumplir ese entrenamiento. Está claro que es un caso puntual y extremo de una persona que quiere rendir al máximo rendimiento y no es lo normal. La mayoría no hacemos tantas cosas en nuestro entrenamiento y un día decimos de salir a correr una hora y vamos a correr una hora, no vamos a hacer otra cosa. O salimos en bici, salimos a rodar hablando y podemos salir en grupo perfectamente. Salvo días puntuales, evidentemente, pues que tengamos nuestro entrenamiento un poco más planificado. Bueno, y abro la puerta, como siempre, para hacer un poco de promo, de promo personal y os recomiendo o os animo a que os suscribáis a Aislando Fino Pro, sobre todo a la cuota anual para no estar con pagos mensuales y con historias y además que os va a salir mucho más barato. Por 60 euros al año vais a tener acceso a todos los audiocursos que están ya publicados. Tenemos más de 20 audiocursos ya publicados y también a los audiocursos que están por venir, que vienen contenidos bastante chulos. Además también tendréis acceso al grupo privado de Telegram de la plataforma para estar al tanto de lo que vaya sucediendo por ahí. Bueno, seguimos. Aquí la clave, pues como entrenador, a mí me gusta saber mucho lo que le gusta al deportista, si le gusta la salida en grupo o si le gusta más entrenar solo, más entrenar de forma planificada, más de forma planificada podríamos decirlo. En ocasiones, por nuestro afán de controlar todo, intentamos eliminar esas salidas en grupeta o le inculcamos a la gente que tiene que entrenar solo y yo creo que esto tiene fecha de caucidad. Es decir, un deportista que le guste salir con gente y nosotros le estemos diciendo todos los días que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro y al final no pueda salir con gente, pues al final yo creo que esa relación va a tener un final. Luego tengo otros deportistas, por seguir con ejemplos así un poco más concretos, que seguro que os sentiréis más identificados, que incluso entrenando conmigo pues nadan con su club de natación, donde vivan, o van a correr con algún club de latismo. Yo eso lo veo ideal porque al final van a tener su grupo de gente para poder entrenar y que al final esto no se le haga tan pesado y tan duro el hecho de entrenar día a día. Al final, esa relación social yo creo que va a hacer que el deporte se sostenga en el tiempo. En mi caso particular como deportista, pues hay días que me apetece entrenar en grupo, hay días que no, y hay días que si no tengo grupo directamente ni salgo o hago la mitad de lo que tenía pensado. Y bueno, y esto pues es así, esto me sucede mucho cuando por ejemplo voy de vacaciones a Córdoba o al pueblo de mi novia algunos días. Pues al final allí no tengo gente para correr, en bici podría llamar a gente de los pueblos limítrofes, pero ya tengo que estar desplazándome con el coche o estar quedando al encuentro. Y al final pues me di cuenta que en muchas ocasiones hago menos de lo que realmente quería, que quiero hacer. Y es por eso el poder de la manada, que en alguna ocasión lo hemos hablado aquí en el podcast. Luego hay épocas del año donde ese poder de la manada, ese tener un grupo, hace que mejores tu rendimiento muchísimo. Igual que hay otras que puede ser que te haga más daño que bien. Como por ejemplo en esta época del año si nos dedicamos, ya lo he comentado con Edu en alguna ocasión, si nos dedicamos a salir con el machete en la boca, pues al final vamos a ponernos fuertes cuando no toca. Pero sí que cuando estamos cerca de competir y hacemos por ejemplo corta distancia, o incluso haciendo larga, un grupo es lo ideal, porque planificando bien esas salidas grupales en bici, por ejemplo, pues se hacen trabajos muy específicos con momentos puntuales de altísima intensidad que de otro modo sería imposible simularlo entrenando nosotros solos. Y es que en esos momentos donde intentamos competir con los compañeros, aunque sea sin dorsal, intentamos ganarle, intentamos soltarlo, intentamos que no se nos vaya corriendo a pie el que llevamos delante en la pista, pues cuando sacamos nuestro lado más animal, es cuando acudimos a nuestro cerebro más primitivo para poder soportar ese dolor y aguantar esa intensidad y poder ir más y más rápido. Y todo ello bien llevado, pues al final nos va a hacer mejorar. Un ejemplo rápido para ir concluyendo. ¿Cuándo correríamos más rápido? Si vamos corriendo nosotros solos haciendo una serie, o si nos persigue, por ejemplo, un león que nos quiere engullir. Pues está claro que el ejemplo es un poco extremo, o no, corríamos más cuando nos persigue el león. ¿Por qué? Porque estamos acudiendo a una reserva de energía a la que normalmente no acudimos. Y es cuando tocamos ese cerebro más reptiliano, cuando podemos acceder a esa reserva de energía que solo algunos privilegiados son capaces de acceder entrenando en situaciones normales. Y bueno, con este ejemplo un poco arcaico, me despido por hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestras suscripciones, por vuestras valoraciones, por vuestros comentarios y por todo en general. Nos escuchamos en otro episodio. Adiós.